Hola, hoy nos encontramos en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario Texcoco. Soy Deni Flores Mondragón, hija de Leopoldo Flores. Vamos a platicar sobre mi padre, su vida y obra. A Leopoldo Flores le gustaba mucho convivir con su familia. Lo que yo más disfrutaba eran esos días de campo y estar todos en familia. Nos contaba historias de cuando estuvo en París, de cuando estuvo haciendo sus primeras pinturas, de cuando fue su primera exposición individual en Bellas Artes en Toluca, de la expresión de la gente que él veía. En su familia no existían pintores y para esa época era muy difícil que un hijo decidiera ser pintor. Cuando él estaba en el taller, tú no podías entrar al taller, él se dedicaba a crear. Pero como los ventanales eran inmensos de la casa donde está el taller, yo me sentaba en el jardín junto con mis primos y lo veíamos pintar y crear. Para nosotros era impresionante ver cómo él dibujaba, cómo él proyectaba una imagen. Él decía que una obra de arte, él se la imaginaba y la veía desde el inicio hasta el final. Todas las obras fueron quedadas en una sola sección. Le gustaba hacer manifestaciones con sus obras. Tú lo veías salir con sus murales pancarta desde la casa y la gente se le empezaba a juntar. Empezaban a decirle cuando iba en su camino hacia el centro de Toluca, empezaban a preguntarle oiga maestro, ¿y sobre qué vamos a protestar el día de hoy? Y la gente se le unía. Él siempre deseó que todas las personas pudieran apreciar su arte. A él no le gustaba que su obra estuviera dentro de una galería. A él le gustaba que tú fueras pasando y vieras su mural pancarta, vieras la obra que él ha hecho. Tan es así que empieza creando la obra a la atmósfera. Convoca a los que pudieran participar para invitarlos a pintar cada uno una parte de las gradas del estado. Empieza a involucrar al pueblo con las obras de arte. El mercado deja de funcionar como mercado tal porque tuvo ciertos problemas. Lo reubican, queda el edificio solo. Entonces lo querían derrumbar. Y él con otros artistas empiezan a querer que se transforme en un espacio para cultura. Presenta el proyecto para realizar el Cosmovitral. Se aprueba y son con unos artesanos que se hace exprofeso un área en lerma para poder trabajar el vidrio. El Cosmovitral es la cosmovisión del hombre con el universo. Y si te das cuenta, en la parte de arriba trae todo el plafón. Son las constelaciones y los signos del Zodíaco. Tú puedes entrar al Cosmovitral y empezar a buscar en el plafón tu signo del Zodíaco. El café y tinta sale de todas las reuniones que tenían con amigos, con intelectuales en cafés. Ellos se reunían de 9 a 10. En que ellos se reunían tanto escritores, pintores, escultores, políticos. Y él empezaba a dibujar porque él era una persona que no podía parar, no podía dejar de pintar. Empezaba a hacer bocetos o simplemente dibujar. Mucha gente de Toluca se acercaba y le decía, Oiga maestro, ¿me regalas su servilleta? Sí, con mucho gusto. Los autorretratos yo creo que es una de las series más bonitas que hay para mí. Porque la fue haciendo según fue evolucionando. Cómo iba viviendo sus etapas de vida. Cómo se iba transformando él físicamente. Y cómo iba cambiando interiormente. Agradezco mucho al gobierno del Estado de México, a la Secretaría de Cultura y Deporte por esta pequeña charla. Y esperamos que puedan disfrutar mucho y conocer más de la obra de Leopoldo Flores. Muchas gracias. Edomex. Decisiones firmes. Resultados fuertes.